¿Qué dijo Messi al término del juego y la clasificación? Escuchemos. Después de la actuación que tuviste, Argentina está en los cuartos de final. Simplemente escucharte. No, bueno, mucha felicidad por haber cumplido un objetivo más, por haber dado un pasito más hacia el objetivo. La verdad que fue un partido muy duro, muy físico, el cual sabíamos que iba a ser así. Nosotros veníamos de jugar hace muy poquito y no tuvimos mucho tiempo de descanso. La verdad que estábamos preocupados por eso, porque sabíamos que iba a ser un partido muy físico, que ellos son muy fuertes en ese sentido también. Y nada, por suerte nos encontramos con el gol, que pudimos poner una ventaja, controlamos el partido con el 2 a 0 mucho más. Y después nos terminamos complicando con el gol ese que llega al final y sufriendo un poquito. Pero bueno, este es el Mundial. Todos los partidos son así de difíciles y lo importante es que se ganó. Por supuesto, después de esta gran victoria de la selección argentina, los jugadores, toda la plantilla más bien, tuvieron un día libre. Y pudieron disfrutar con sus familiares, quienes, por supuesto, se acercaron hasta Doha para compartir, por supuesto, con estos jugadores. Muchos de ellos tuvieron la oportunidad de recorrer Qatar y el único que se quedó en el hotel y, por supuesto, le recibió a su esposa y a sus hijos es Lionel Messi, justamente. Argentina ya pensando en lo que se viene, que es la selección de Holanda. Lo que me está gustando de este Mundial, Diego Gisela, es la buena onda que están teniendo los jugadores en la parte de zona mixta. Cuando van pasando, Vol, esperá allí, y el que se queda, se queda, por supuesto, para hablar, ¿verdad? Vol le va tirando, obviamente conocemos el trabajo. Pero están teniendo muy buena onda. Messi pasándole la mano a los periodistas, Cristiano Ronaldo, o sea, al menos las estrellas máximas del fútbol mundial. Están teniendo, digamos, esa buena relación con los medios de prensa. Me está gustando eso. Me está gustando simplemente para remarcar. Bueno, Luis Enrique, el entrenador de la selección española, ustedes saben que es tuichero. Él es streamer. Cierto. Y viene hablando siempre de fútbol y demás, de todo lo que nos gusta, por supuesto, ¿verdad? Muy interesante, da gusto, ¿eh? Da gusto escucharle a Luis Enrique un poco más calmado, fuera del campo de juego. Y Luis Enrique remarcó el tema de las comparaciones entre Messi y Maradona y mencionó algo muy, pero muy importante, según él. Que Lionel Messi es el número uno de toda la historia del fútbol. Vamos a escucharle a Luis Enrique. ¿Por qué los argentinos tienen que escoger o un aficionado al fútbol como yo entre la pulga y el pelusa? La pulga es Dios y el pelusa fue Dios. Dios a nivel futbolístico. Qué suerte que hayan sido argentinos. Si sois argentinos, lástima que no hubieran sido españoles. Hay una tendencia siempre a comparar los equipos en función de los entrenadores. Si fue mejor el Barça de uno o el Barça del otro. El Madrid de uno o el Madrid del otro. El Atlético de Madrid de uno o del otro. La selección de Pepito o de Manolito. Son equipos diferentes, situaciones diferentes, años diferentes. Simplemente en un año cambian los equipos. ¿Por qué hay esa tendencia a comparar? Yo sé que no pasa nada y que, bueno, puede ser hasta positivo. Pero la época del pelusa fue increíble y nos hizo disfrutar a todos del fútbol. Y una época en la que un jugador casi podía ganar un mundial solo. En esta época actual eso es más difícil y la Pulga o Leo Messi, como le llamáis, es el número uno de la historia del fútbol sin ninguna duda. ¿Por qué no? Ahí está Luis Enrique en su versión de streamer. ¿Qué opinan ustedes de esto? Mira, lo que dice él en particular, Hugo, me parece bien atinado por el hecho de que se hacen estas comparaciones que suelen ser muy desagradables. Lo mejor que se puede hacer es contextualizar en qué momento se daba el protagonismo de uno y otro y por ahí hacer una especie de comparativo. Pero el fútbol tuvo sus contextos, Hugo. Es muy difícil decir por qué Maradona o por qué Messi. En la época de Maradona no había Bar, por ejemplo. Claro, claro, totalmente. Entrando, o más bien agregando lo que decís y muy buena óptica tuya, Diego. A mí me llamó mucho la atención y fíjense la lectura que tiene Luis Enrique, porque es muy sabio. Muy sabio, honesto, por supuesto, que conoce que es el fútbol. Y él decía en una parte de este material que acabamos de escuchar y ver que, por ejemplo, antes estaba la posibilidad de que una sola figura le pueda hacer ganar y sacar campeón a una selección o a un equipo. Hoy por hoy eso es difícil porque hay tantas figuras magníficas, por supuesto, que se destacan a nivel mundial. Y Maradona en su tiempo, en su temporada, en su época, fue el número uno. Fue un grande y futbolísticamente un monstruo, un galáctico. Entonces, qué buena apreciación la de Luis Enrique en tratar un poquito de contextualizar, como mencionaste, Diego, porque siempre se van a dar, por supuesto, las comparaciones en el fútbol. Otro dice, Messi o Cristiano, o Messi o Maradona, o Pelé, ¿verdad? Siempre fueron los comentarios dentro de este ambiente futbolero, ¿verdad? Pero me parece que le atinó donde le tenía que atinar Luis Enrique en sus comentarios.